Continuamos con Abriendo la Mañana y es el momento de dar la bienvenida a nuestro primer invitado de la mañana. Es Antonio Almonte, ingeniero nuclear y físico, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y candidato a la Vicepresidencia Nacional por el PRM, graduado en Física e Ingeniería Nuclear. Bienvenido a Abriendo la Mañana. Muy buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, me siento muy honrado. Y qué oportuna su presencia. A usted le va a meter miedo a la gente, diciéndole nucleares. Pero mire, realmente es sumamente oportuna, porque la Condesa hace unos minutos estaba hablando de esta intención de algunos empresarios que han llegado y están aquí en el país, con relación a si hay o no petróleo en nuestro país. Que pudiera ser algo bueno o algo malo, pero bueno, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo primero es que sería algo bueno, positivo, siempre que se consigue en el país yacimientos energéticos. Porque tanto el gas natural como el petróleo son energéticos, que tienen diferentes posibilidades de uso. Y eso siempre es positivo, porque eso podría contribuir a muchas cosas que tienen que ver con el desarrollo económico y la actividad económica. Lo segundo es que desde hace década en República Dominicana, a través de la Dirección Nacional de Minería antes y hoy a través del Ministerio de Energía y Minas, se hacen, se dan facilidades a firmas internacionales, norteamericanas, canadienses, europeas, etcétera, que se dedican a la inversión para la exploración de yacimientos mineros, en este caso combustible. Hasta la fecha no han podido o no han encontrado yacimientos suficientes, o evidencia, digamos, que indiquen la presencia de un yacimiento petrolífero suficiente. Que valga la pena explotar. Que valga la pena. Pero ese forma parte de la dinámica de ese tipo de empresas. Hacen inversiones significativas durante un largo periodo de tiempo, tratando de conseguir. Después que consiguen, entonces le queda el resto de la vida trayendo beneficio. No sabemos si aquí hay o no en cantidades explotables. Me parece, yo no lo sé, me parece que lo que se ha anunciado es la gestión del Ministerio de Energía y Minas para facilitar y estimular a que esas firmas hagan ese tipo de exploraciones e investigaciones. El asunto se ha intensificado en los últimos tiempos. Me parece a mí que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología de exploración. El desarrollo tecnológico está permitiendo que las empresas, basándose en determinadas técnicas, tengan una mayor aproximación a la presencia de yacimientos, a la evaluación de su potencial, y posiblemente haya informaciones o indicios relevantes con relación a la natural y petróleo en algunas de las cuencas de la isla de Santo Domingo. Pero eso sencillamente se va a ver con el tiempo, su exploración. Por ahí, por Nagua, los otros días, hubo algo que causó un impacto y el interés de muchos, y dijeron, bueno, ya tenemos gas naturales. Siempre se ha sospechado la presencia de gas naturales. En Los Malenos, aquella charco largo. Charco largo, eso fue por Azua. Por Azua, por ahí. Que después la gente dijo que fue un chasco. Hay un poema muy famoso, o bueno, que fue famoso en su época, de Van Sánchez Lamu, Petróleo de mi Patria, algo así, de los años 60, en donde él decía, no salga petróleo de mi tierra, húndete más. Pero él lo decía porque, según él, en ese momento, en los años 60, si aquí se cubría petróleo, posiblemente los norteamericanos ya eran invadidos. Se quedaban aquí, no se movían. Hay rumores de que ellos quieren Haití, supuestamente, porque en Haití hay un yacimiento inmenso de oro, entre otras cosas. Eso es lo que se dice en la calle. ¿Qué hay de cierto en eso, Antonio? Y es así que lo descubran pronto. Entonces, ahí sí se necesita. No, porque lo que quieren es, supuestamente, enviarnos todos nuestros hermanos haitianos para acá, para ellos quedarse con la tierra. Mira hasta dónde llega la imaginación del dominicano. Si no llegan todos los haitianos a Haití, posiblemente los dominicanos se irían detrás también. Antonio, hay unos rumores a propósito de unos dispositivos y unos drones que descubrieron en el techo del Congreso ayer. Un día muy turbulento para nosotros los dominicanos. Yo ni quería salir a la calle por los tapones. Pero me gustaría que me hable que hay de cierto, de que hay unos mecanismos, unos dispositivos que cuestan alrededor de un millón trescientos mil dólares, que lo tienen varias personas aquí en la República Dominicana. Don Caminero tiene cierta información de eso. Pero usted, que es un experto en el área, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Y cuestan estos aparatitos, en serio, un millón trescientos mil dólares? Bueno, si son los drones que nosotros vemos por ahí, posiblemente no. Ahora, si es un sistema en donde un drone es parte de él, pero es un sistema sofisticado, fabricado por israelíes, cuyo nombre ahora se me va. Fabricado por los israelistas, que ya no se trata de un simple aparatito. Se trata de todo un sistema tecnológico que tiene una extraordinaria sensibilidad en cuanto a la captación de conversación a larga distancia. Y que puede hacer... Un espía tecnológico. No, no, definitivamente. Entonces, ese sí cuesta dinero. Yo tengo informaciones, o según las informaciones que se han dicho, porque yo no soy de esa área así del espionaje, pero las informaciones que se dicen es que el Estado Dominicano ha comprado ese tipo de recursos tecnológicos para fines de espionaje y seguimiento que pudiera tener que ver con la necesidad de seguridad del Estado. Ahora, el problema es cuando se utilizan los recursos del Estado para el espionaje de segmentos políticos de oposición o adversarios internos que no están poniendo en riesgo ninguna seguridad del Estado. Porque aquí ahora mismo no hay nada interno que ponga en riesgo la seguridad del Estado. Entonces, se trata de un mecanismo de represión que utiliza el poder actual y que creo que lo que contribuye es a pintar cuál es el panorama de autoritarismo y de intransigencia que hay en las autoridades. Porque ese recurso se está utilizando contra congresistas del mismo partido del presidente del gobierno. El mismo partido que designó al jefe del DNI, cuyo hermano es el presidente del Senado. Entonces, eso es una acción sin precedentes en República Dominicana porque se trata de utilizar, digamos, entre comillas, armas largas contra sus propios amigos, contra sus propios compañeros. Y en República Dominicana no hay nadie que esté conspirando contra la estabilidad y la seguridad del Estado. Si alguien lo hace y lo está haciendo precisamente el Poder Ejecutivo y sus afanes de modificar la Constitución para el continuismo en el poder, lo cual es casi contranátora en un sistema democrático. Una de las características de los sistemas democráticos es la competencia electoral de manera más o menos equitativa y sobre todo la alternabilidad en el poder, que es lo que garantiza la continuidad del proceso democrático, que es más importante que la continuidad de un individuo en el poder. La continuidad de la libertad pública, de la democracia y la libre organización en la República Dominicana es tres veces más importante, mil veces más importante, que si continúa Danilo, Leónel Fernández, Miguel Vargas, Luis Abinadero, Hipólito Mejía en el poder. Porque esos se van y el país queda. El Congreso Nacional, porque fue al Congreso, estaba arriba de una sede que se sobreentiende es la Embajada de la Democracia, donde tienen participación diferentes sectores, diferentes partidos, y ahí eso debe ser blindado. O sea, un policía no debe entrar al Congreso Nacional a vulnerar la seguridad ni la independencia de opinión de un legislador. Un legislador para muchos es, son representantes de que nosotros como pueblo, como ciudadanos, le damos a ellos parte de nuestros derechos. O sea, yo le concedo a un senador, a un diputado, mira, de mi derecho, yo te voy a ceder eso para que seas tú mi representante. Por eso, a mí me dio mucho temor ver eso. Entonces, yo le pregunto... Es que es una imagen patética. No, 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 óigame, óigame bien. Yo, yo recuerdo lo que pasó en el Perú. ¿Usted recuerda cuando asaltaron y...? Y después en una embajada, autoridades... Entonces, yo pregunto, con este hecho, que ya los legisladores no tienen seguridad, que tienen garantía, ¿qué pudiera pasar o qué se debe hacer con el encargado de la seguridad de investigación del país, que es el director del DNI? ¿Qué le pudiera acarrear esto? Esa acción que le hizo. El director del DNI, en este caso concreto, el actual director del DNI, según lo que yo he visto y he leído, es una persona ilustrada. Conoce perfectamente cuáles son sus responsabilidades en el marco del Estado. Y él no va a hacer eso sin la autorización del presidente de la República, ni lo medica. Tenemos que ser francos y claros en este tema y a esta altura de juego. Ni el director del DNI, ni el jefe de las Fuerzas Armadas, ni el jefe de la Policía Nacional hacen lo que se ha hecho en el Congreso Nacional sin la autorización del presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. De manera que todo cuestionamiento y pregunta tenemos que hacérselo directamente al presidente de la República. Y es patético que en la República Dominicana de aquí surja, se difunda al mundo una imagen con el Congreso militarizado, sobre todo en algunas ocasiones con armas largas, dentro del edificio del Congreso y fuera. Esa es la peor campaña que se le puede hacer al turismo de la República Dominicana. Así es, eso lo hemos dicho varias veces aquí en el programa. Y además, nadie puede pretender o ignorar que un legislador o una legisladora que llegue a sesionar y que sea de la oposición o que sea disidente del poder en el Estado, y cuando va entrando se encuentra con militares metidos de flaje y con armas largas, es una coacción, es una presión que usted siente cuando usted llegue ahí. Y además, usted está exponiendo a que se desencadene cualquier situación que podría dar al trate hasta con una fatalidad dentro del Congreso, y lo cual después tú no sabes en qué va a parar. Los gobiernos responsables no provocan a la desgracia de esa manera, porque es una provocación a la desgracia. Es una provocación a que un legislador se salga de su fuero, agreda a un militar o un militar lo agrede y por ahí se arme, usted no sabe quién. Y yo creo que en la República Dominicana no está pasando nada para que eso tenga que suceder. Que no sea la angurria de poder de una familia que tiene ocho años y que cree que el poder le pertenece y que puede montar aquí, como dijo la hermana del presidente, perpetuarse en el poder, lo cual significa un estado de delirio. Porque simple y llanamente en la República Dominicana, después del 30 de mayo del 61, el miedo se perdió. O sea, lo que yo quiero decir con eso es que el pueblo dominicano no va a aceptar una imposición del poder a la fuerza, sino que esto aquí tiene que derimirse vía pacífica, con ejercicio de los derechos, por votos y si no él puede estar en la calle. Ingeniero, a raíz de ese acontecimiento ayer, alguien me llamó. Esto yo lo voy a decir aquí, en este momento, porque yo me creo y soy parte del sistema político y democrático de este país. Yo nací en un sistema democrático y a través de los estudios, de la lectura, de ver algunas imágenes, algunos videos y relatos, yo no quisiera caer en una dictadura. ¿Usted recuerda el caso Richard Nixon? Sí. ¿Por qué él tuvo que salir del poder? Sí. Pues miren, pueblo dominicano, se habla, y ojalá las autoridades investiguen, de que en el Congreso Nacional, esos técnicos que estaban ahí, militares, oficiales, con asesoría de agentes de seguridad, israelíes, entonces, yo los otros días dije aquí que en la casa de Maduro, cuando yo dije la noticia de Maduro, porque aquí se dijo primero. Que no te lo creyeron. Que nadie me lo creyó. Yo sí. Y yo dije que había, incluso la jipeta que después salieron y la mostraron, yo vi. Los agentes israelíes que estaban ahí, yo lo dije aquí, yo dije también que habían agentes cubanos, ahí en esa casa, porque se esperaba que Maduro, con lo que está haciendo ahora estas negociaciones, pero hablaremos después de eso, para no te distraerme. En el Congreso, los senadores que revisen, o que se salgan de sus oficinas, porque tengo la información de que hay micrófonos puestos por todas partes. Claro. Eso, yo creo que el presidente del Senado, que ha sido él, públicamente, yo mandé a buscar a esa policía, yo, 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 yo autoricé que se aclare en algún Congreso. Y yo pregunto, ¿Qué es lo que se aclare en el Congreso? ¿Qué es lo que se aclare en el Congreso? ¿Qué es lo que se aclare en el Congreso?